hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias como siempre por el apoyo se les agradece mucho y pues bueno como ya miraron en el título del vídeo pues el día de hoy les voy a presentar pues ni más ni menos que la victorinox solo así como escuchan la victorinox solo es de la línea safari una navaja de 108 milímetros como sabemos como sabemos la mayoría con sus cachas rojas de nylon por supuesto con la cruz suiza aquí una navaja que es pues muy codiciada en estos tiempos ya que como sabemos estas la línea esta línea de navajas pues ya no se ya no están en fabricación así que pues son como les digo muy codiciadas y si pues si las logran encontrar a un buen precio pues hemos sido han sido muy sobre todos los que hemos tenido la oportunidad de encontrar las de estas pues son baratas pues que afortunados eso no pasa con cualquiera pero bueno así que bueno pues vamos a ver su herramienta que pues como ya sabemos es sólo una y pues no es ni más ni menos que la que la hoja de corte una de hoja de corte muy muy útil y muy pues muy característica de victorinox obviamente verdad es igual quien esta tiene pues obviamente kilo sí 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 enfocas cabrón te lo agradezco y mañana mañana te agradezco que enfoques culero pero bueno como aquí trae el victorinox es ruiz mayesteins acá grabado pero ahorita no sé por qué chingando no quiere por ahí ya se puede ver bueno ahí lo tenemos como les digo pues es una sola hoja una sola herramienta muy muy bueno dos por qué porque trae el orificio para ponerle pues un cordón fiador para a nuestro gusto una revista lo que sea de nuestro gusto hacer una revista de paracord para que la hagamos a nuestra a nuestra manera así que ahí la tenemos una navaja como les digo muy muy bonita para mí muy muy bonita como sabemos también un poquito de la historia se basaron a la alaga a la german army knife que hicieron en las primeras en la que es aquella de 108 milímetros que trae más herramientas se basaron a ese modelo y de ahí para adelante pues hicieron varios modelos con diferentes herramientas obviamente ya sabemos cómo se las cómo se las gasta victorinos con eso no se quiebran la cabeza hasta cierto punto en mucho pero bueno amigos pues muchas gracias ahí dejamos esta hermosa navaja que les he presentado y pues nos vemos para la próxima hasta luego chau